Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar La ilusión De enamorarme de triste día Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar La ilusión Nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar Baila conmigo toda la noche La ilusión La ilusión De enamorarme de triste día Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar La ilusión De enamorarme de triste día Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar La ilusión De enamorarme de triste día Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor Yo nunca más voy a olvidarte Ay, 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 ay Nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Nunca más voy a olvidarte Nunca más voy a olvidarte Nunca más, nunca más voy a olvidarte Cuando te vi, juré que nunca me voy a olvidar Baila conmigo toda la noche La ilusión de enamorarme de ti cada día Baila conmigo toda la noche Baila conmigo toda la noche Cuando te vi, juré que nunca me voy a olvidar La ilusión de enamorarme de ti cada día Cuando te vi, juré que nunca me voy a olvidar La ilusión de enamorarme de ti cada día Yo nunca me voy a olvidarte Yo nunca me voy a olvidarte Amor, yo nunca más voy a olvidarte Nunca me voy a olvidarte Ay, 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 ay Amor, yo nunca me voy a olvidarte Yo nunca me voy a olvidarte Y nunca más voy a olvidarte Cuando te vi, juré que nunca me voy a olvidar Cuando te vi, juré que nunca me voy a olvidar Yo nunca me voy a olvidarte 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 Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte, amor Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Que nunca más, que nunca más Nunca más, nunca más voy a olvidarte Que nunca más, que nunca más Nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar Baila conmigo toda la noche La ilusión de enamorarme de ti cada día Baila conmigo toda la noche Baila conmigo toda la noche Baila conmigo toda la noche Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de ti cada día Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de ti cada día Yo nunca más voy a olvidar Yo nunca más voy a olvidarte Amor, nunca más voy a olvidarte Nunca más voy a olvidarte Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más voy a olvidarte Nunca más, nunca más Nunca más voy a olvidarte Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidarte Baila conmigo toda la noche La ilusión de enamorarme de ti cada día Baila conmigo toda la noche Baila conmigo toda la noche Baila conmigo toda la noche Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidarte La ilusión de enamorarme de ti cada día Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidarte La ilusión de enamorarme de ti cada día Yo nunca más voy a olvidarte